¿Qué onda banda de los simuladores? Pues este... Al parecer ya hay un caso aquí en... En Chilapa Vamos a ver qué tal está aquí la ciudad Vamos a ver si la gente está tomando precaución Mira ese señor con sus concas Mira ese señor Muchos están bebiendo Muchos les vale madre esto Y están saliendo a echar de sus escales Lo están tomando como vacaciones Hay personas de la tercera edad afuera Que son más propensos a encontrar ese virus Entendemos que hay gente que tiene necesidad Como ese señor que está ahí Tiene bastante necesidad para sobrevivir Pero hay personas que sí de plano Sí salen nada más porque Se les antoja pues No se cuidan No toman esa precaución Aquí es el comercio Aquí tiene que haber mucha gente Porque pues De eso vive nuestra gente de Chilapa Llevan de día al día Y a dónde vamos Ahorita vamos a ir a Pues si está un poco vacío Si vea está vacío Si Que bueno que bueno que la gente está tomando sus precauciones No pues si Mucha precaución Si La neta Es como me dice ahí Quédate en casa No Sal Sal de la casa Nosotros salimos porque íbamos a traer un carro que se descompuso Traer un carro que se descompuso Y este Eso es una primera necesidad De eso vivimos también nosotros Pero con cubrebocas No ¿Con cubrebocas? Nuestros cubrebocas Con cubrebocas amigo Cubrebocas Y gel Sin eso no salimos nosotros Hay muchas personas que sí ya están tomadas precauciones Después de que se han de haber enterado que ya hay un caso Imagínense Eso es confirmado Y todavía De las personas que están contagiadas No las han confirmado Que todavía falta por Que las confirme ¿No? Quién sabe Con quién han de tener este contacto Si esas personas tuvieron contacto Y sí Y hay muchas personas que no creen en esto Dicen que es desmadre Que es algo político Que el gobierno Está diciendo que Que pase eso No sé Entonces no No es nada de eso Por lo que he leído Porque yo sí que he leído Y no me he metido a ver otras cosas ahí Oficiales Este Que sí es cierto Esto del coronavirus Miren Ahí vienen Unos compas Con sus cubrebocas Bueno Él La mujer va valiendo Menos Miren Ya están usando cubrebocas Aquí en Chilapa Qué bueno que estén tomando precauciones Porque sí De verdad Que esto no es relajo Y la gente Te ve mal Con el cubrebocas Ahorita se ríen Hay unos que se ríen Porque Ay que su cubrebocas Tiene miedo Y quién sabe Que eso no es cierto Pues sí es cierto Sí es cierto esto Tengan cuidado Tienen cuidado Donde compren Recuerden no comprar En la calle Por esta vez Tienen mucho cuidado Cocinen en casa Si es posible A donde adquieran Sus alimentos Que vean Que esté higiénico Porque de verdad Con eso Nada más Se pueden contagiar Miren La señora Que vende tortillas Qué buena onda La señora Se puso su cubrebocas Miren Ya muchas personas Con cubrebocas Qué bien que estén Tomando sus precauciones Miren la de Herbalife Pues eso sí El señor Debería de usar Sus cubrebocas No vaya a ser Que le acerque A alguien Contagiado No sé Miren Cuidado Mucho cuidado Esta chica Ya también Tiene su cubrebocas Sí Qué bien A ver Vamos a ver Oye Respiras como marrano ¿Qué onda? Pues porque tengo cubrebocas Respiras como marrano ¿Qué onda? Ya estás muy gordo Muy gordito Yo le recomiendo A las personas De la tercera edad Como este señor Mira Que use cubrebocas Grábalo Ahí quedó Se cubrebocas El señor Mira ya viene Un señor Con su cigarro Si no muere Del coronavirus De cáncer Pulmonar Pulmonar Mira aquella señora O sea En serio Qué bueno Que estén tomando Esto en serio Eso no es relajo Chavos Qué bueno Que lo estén tomando En serio No es relajo No es relajo ¿Para dónde Vamos? Dale derecho ¿Derecho? Sí Yo quería entrar ¿De qué lado? La señora La señora anda Con su cubrebocas Además De derecho O sea que Esto no es un juego En serio De verdad Tomen sus precauciones Chilapa Tiene un contagiado Nada más Ahorita hay que Prevenir A que esta Epidemia Se esparza ¿No? Por cierto Tengo una deuda Con caja Pero no he venido A pagar Por lo mismo No de verdad Y no voy a venir A pagar Más vale prevenir Que me embarguen A que te contagie A que me contagie Es que no tomas Preconociones Porque veo que hay Muchas personas Ahí Juntas En grupo O te dejan afuera Y así Pero pues No es una necesidad Tan 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 fuerte Para mi Ahorita venir a pagar Perdió Así que Pues ahorita Venimos por el carro A ver ¿Dónde es? Ahí sale a vuelta Ay pendejo Yo iba a entrar Por la villa Me iba a ir Venir Pero no es arriba Es aquí Me iba a venir Derecho Por acá Por aquí Ah pues si Verdad Estúpido Ay pues ahí Está la camioneta ¿Dónde está? Sale amigos Se despide El Maxter Y el Kazmorpies El Maxter El Maxter